Un equipo campeón es aquel que pelea por la grandeza hasta el último segundo. Si no fuiste parte de la gloria americanista, que no te vuelva a pasar. ¡Le va a pegar la yul! ¡Le va a pegar la yul! ¡Gol! ¡El América! ¡El América! Inscríbete a la Membresía del Campeón y escribe con nosotros más páginas de grandeza. El once como el once de Chucho. Con Americanista adquiere tus boletos para ver al campeón con descuento de preventa. Para más información de este y otros beneficios, entra a www.clubamerica.com.mx Americanista, un estilo de vida. ¡Suscríbete al canal!